¿Qué es la película? Bueno, un poquito de las películas que se vienen. Mañana Rápido y Furioso, pero también ¿qué otras pelis van a poder ver Los Campaneses las próximas semanas? Mañana arrancamos con Rápido y Furioso 8, que es una película de este año más esperada. Y la semana que viene volvemos con Los Pitufos en 3D para los chicos, para que a ellos les gusta. Y después aquí en adelante todas las películas que vengan a Ciencia Ficción, Pirata del Caribe, que también está muy esperada, pasan en formato 3D. Y bueno, aquí todos los estrenos van a poder verlos en 3D y en 2D. Seguimos con las promociones que tenemos y seguimos con el jueves 2x1, que es una forma de ayudar a todos. Y sigue en formato 3D, 2x1. Y seguimos, bueno, con todos los estrenos, los 2x1, eso seguro. Mañana también inauguramos combos. O sea, que vas a poder, con tu entrada, adquirir un combo familiar, un combo pareja. Eso, ya teníamos combo igual armado, pero lo vamos a afinar un poquito más para que nada, para que sea más cómodo para la gente.